¿Qué es el operativo de Navidad? Es decir, tenemos el 24 de diciembre y tenemos final de año. Tenemos también el Día de Reyes. Hemos dispuesto, o la superioridad dispuesta, que este operativo lo tengamos hasta el día 13 de enero. Es bueno enfatizar que se ha dispuesto, además de las 369 unidades que vamos a tener en todo el país, vamos a adicionar unos 15 talleres móviles, 18 gomeros, 24 grúas, 24 ambulancias, 50 motores y 5 camiones de estricación, que estarán dispuestos en las zonas vulnerables o la zona donde mayor accidente ocurren. Obviamente, todo esto, con un grupo de técnicos que después de haber realizado un estudio profundo, técnico de la situación, han determinado dónde se van a colocar todos estos equipos para poderle brindar a la ciudadanía paz. Pero igualmente, le informamos, don Willy, o le soltamos a los ciudadanos que, por favor, manejen con mucha prudencia, manejen sin utilizar los celulares y sin tomar alcohol. Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas, que más que construcciones, somos servicio. Estaremos laborando 24-7, como es acostumbrado, con estos operativos, que no es solamente por el asueto de Navidad, sino prácticamente todo el año. Los diferentes departamentos operativos del Ministerio de Obras Públicas, como son mantenimiento vial, mantenimiento de carretera, la Comisión Militar y Policial, estarán en tiempo real en las vías para garantizar la seguridad de los ciudadanos, realizando todos estos trabajos de mantenimiento, cierre de pases ilegales, lo que son los vertederos improvisados, señalización tanto horizontal como vertical, bacheo técnico, reparación de vías, en fin, un sinnúmero de servicios que todos los ciudadanos están exigiendo y han exigido siempre, se lo estamos cumpliendo en este momento. Hacemos este llamado hacia los ciudadanos, que mantengan una velocidad, que no vayan demasiado rápido, que no tiren basura en las vías, que se acuerden que en su casa lo esperan sus familiares, lo esperan a su esposa, sus hijos, y que no hay que ir matándose en las vías. Bueno, agradecemos el apoyo que nos da el Ministerio de Obras Públicas en esta cobertura extraordinaria de la Z101, que está durante todo el mes de diciembre y hasta el Día de Reyes. Y también te agradecemos, Douglas, habernos dado estos minutos. Sabemos que ustedes todos están unidos al COE. Todas las instituciones, creo que más de 20, 22 instituciones, se unen al Centro de Operaciones de Emergencia en esta labor, este esfuerzo conjunto del gobierno dominicano por mantener la tranquilidad y la seguridad en todas partes de nuestro territorio nacional. Eso es correcto, don Willy. Y recordarle a todos los ciudadanos y ciudadanas que el call center del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones es el 829-688-1000. 829-688-1000. Inmediatamente tengas un problema, si sea un problema técnico, una avería, problema hasta de combustible, estarán los talleres móviles, estarán las grúas, estarán las patrullas, brindándoles este servicio en menos de 5 o 10 minutos. También les recordamos a toda la ciudadanía, don Willy, don Archival, este gran elenco que se encuentra aquí de comunicadores, que el Ministerio de Obras Públicas, más que construcciones, somos servicio. Muy bien, bueno, antes de despedirte, vamos a invitarte a nuestra cobertura especial de 24 de diciembre en la tarde y 25 de diciembre. Estaremos por las vías aéreas, mar y tierra, transmitiendo. Nos gustaría que nos acompañes en cualquier momento para la supervisión de las carreteras. Hemos trabajado los días 25 de diciembre, gracias a la ayuda de aeroambulancia. Hemos trabajado en la inspección de las carreteras. Este año vamos a hacer lo mismo y esperamos que puedas acompañarnos. Lo mismo que un mensaje a Juan Manuel Méndez, nuestro amigo el General Méndez, para que esté con nosotros en esta labor. La gente se siente bien, se siente segura cuando puede escuchar a través de la Z que sus equipos de servicios de seguridad están atentos. Antes de que Douglas se despida de este programa para irse al encuentro con el COE, yo quiero también decirle, señor director, que yo voy a delegar mi representación en Rosendo para el día 25. Para el 25, el trabajo del 25. ¿Ya has delegado dos veces? ¿Delegaste este fin de semana? Bienvenido, vamos a delegarlo. ¡Llévatelo mundo! ¡Llévatelo mundo! Gracias.